Ya me dijeron que tú hablabas de mí, que tanto buscas conmigo, que hasta me tienes por el piso y no sé por qué. Y la mierda que tú hablas de mí, te la tendrás que conmigo, que tú me quedo tranquilo, así que vete con él. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres, cuando lo hacemos a mi manera, me dices que no lo saqué, que ahí lo deje. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres, cuando lo hacemos a mi manera, me dices que no lo saqué, que ahí lo deje. Pero tú sabes la verdad, que te pone contenta, habla lo que quieras, que te va la tropa agenda, tú tanto guille que te da, pero la realidad, por la noche yo soy el que te calienta. Yo soy el que te hace los truquitos que te gustan, tus amigas me velan y rápido preguntan. Viste como ella por mi cerebrita, tú te la jugaste, te volviste y perdiste, pero eso bien, bien, tu amiga me contó, que en tu vida no hace falta un hombre como yo, que no te dio lo que te di, y al pasar del tiempo, no puedes vivir sin mí. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres, cuando lo hacemos a mi manera, me dices que no lo saqué, que ahí lo deje. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres, cuando lo hacemos a mi manera, me dices que no lo saqué, que ahí lo deje. Tengo una noticia pa' ti, la foto que pillaste, voy a ponerla de perfil, pa' que todo el mundo se entere, que anoche tú estuviste conmigo, yo dándote castigo, esa noche vuelvo y sigo. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres, cuando lo hacemos a mi manera, me dices que no lo saqué, que ahí lo deje. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres, cuando lo hacemos a mi manera, me dices que no lo saqué, que ahí lo deje. Tú sabes, que nosotros no estamos jugando, es mi miedo, sé, papito, nosotros somos los que estamos conmigo y me damos a la brilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!